Bueno, avanzamos bastante sobre la calle Cornejo, nos fueron a ayudar algunos vecinos, otros vecinos de otros barrios. Bueno, muy agradecida con todo ello y también con las personas que se sumaron. El ferrocarril nos donó cuatro tachos de aceite para que podamos, bueno, otro señor nos va a hacer los cestos de basura para que podamos colocar en distintos lugares. Y este sábado vamos a hacer acá en lo que sería la feria, en la intersección de la ruta 34 y la ruta provincial 11. Vamos a, bueno, vamos a estar ahí y agradecer mucho a toda la gente que nos colaboraron. También, bueno, el señor diputado Tito Torres también se aproximó para donarnos para la compra de bolsa y distintos elementos para la limpieza. También el, bueno, los vecinos, el señor que nos grabó un audio también para la publicidad, el señor que nos pone música y bueno, y la compañía de todos los vecinos, ¿no? Un agradecimiento. ¿Qué decían los vecinos justamente cuando andaban haciendo la limpieza por las calles de la Cornejo? Y la mayoría de los vecinos quizás planteaban quejas, ¿no? Porque no son ellos básicamente los que tiran la basura, en realidad es la gente que va de paso, que bueno, que tira la basura, que toma una gaseosa, tira la botella, comen caramelo, lo tira. O sea, en realidad ellos dicen, estamos cansados de que la gente que pasa no guarde su basura, limpiamos la vereda, pero a la hora ya está sucia nuevamente. Y bueno, también muy contentos con el proyecto, están, o sea, les gusta mucho la idea de que se trate de mejorar el aspecto de la ciudad para que esté más limpio. Entonces este sábado van a estar acá en la intercesión de la ruta 34, la 10 y la 11. Entre, sí, a horas de 10 de la mañana a 12 del mediodía y bueno, con todo el grupo del Instituto de Enseñanza Superior.